Mira como está puesto Tú dime que balón se puede quedar así, bro ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal Hoy estamos con Gómez Náuer Y hay mucha gente que le gustan los balones raros Y nosotros no somos menos Como bien veis en el título y en la miniatura Hemos hecho un vídeo con todos los balones raros que tenemos Así que ahora vamos a hacer Bueno, no lo hemos hecho Lo vamos a hacer ahora Os voy a dejar por aquí nuestros Instagrams Y vamos a juntar ahora mismo un plano epiquísimo Vale chicos, el plano épico es una barbaridad Lo grabé yo, gracias Vamos a decir de qué es cada balón Este balón, lógicamente, es de fútbol De estos tenemos muchos Este balón, no sabemos muy bien decir de qué es Creo que es de reflejos para porteros Pero vamos, que se le pega que alucina Le llamamos cebolla Sí, le llamamos cebolla Este balón ¿Es de fútbol sala o de balón mano? Balón mano, tiene pinta, ¿no? No, es fútbol sala yo creo Y así, yo creo que es fútbol sala Vamos a decir que es balón mano Porque de fútbol sala ya tenemos la Balón mano Este balón Este balón es el rey de los balones Balón de cámara lenta Ya grabamos un vídeo que lo voy a subir Bueno, es el vídeo anterior Cuidado que se te dan las bolas Da igual Este balón, bueno, no tiene mucha explicación Este balón es de fútbol sala Un poco usado, pero va bien Y este balón es de baloncesto Pero vamos, que no vale ni para tirar Desde el tiro libre Vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a hacer tres retos Un crossbar con todos los balones Uno buscando la escuadra Y otro de gol olímpico Gol olímpico Empiezas tú No me voy a ir a colocar No me apetece ir a colocar Vas a ir a cebolla Voy a ir a cebolla con todas Mete en cebolla Cebollazo Bueno, hay que repetir que este es crossbar No escuadra Este es el crossbar ¡Olé! ¡Qué buena! Segundo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Nada, esta no creo, ¿no? Esta es imposible Esta es imposible Me he caído el dedo, ¿eh? Vale Hay que decir que ese balón pesa un huevo ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Vale, te voy a hacer Con esta le vas a dar Mira Llevas dos, ¿no? Llevas dos Vale Esta es fácil, ¿eh? ¡Uy! Vale, y esta yo creo que me... Dos es pecho friada, ¿eh? Dos es pecho friada Es pecho friada, hermano ¡Ah! ¿Cómo picaba la última, Dios mío? Creo Sinceramente Que vas a dar cero El crossbar es mi punto fuerte Porque Gómez en las escuadras Sabemos todo ya Que se le va muy bien Voy a ganarla Aquí tengo que ganar ¡Uy! ¡Qué suerte, tío! Sin nada La de fútbol, amigo ¡Toma! ¡Toma! ¡Y abajo! Te voy ya, ¿eh? ¡Nada! ¡Uh! No, no Nada, nada Con esta le doy, ¿eh? No levanta ni... Ni me... ¡Vamos! Si ves que ya vas a ser un amigo Vas perdiendo ¡Ay! ¡Qué pecho de friada más gorda! ¡Uh! ¡Di que sí, papá! ¡Le tengo que dar! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué pecho de fruta! ¡Dios! ¡No me lo creo, tío! Otra humillada de Gómez En el canal de Sivan, por favor En las escuadras Vamos a ir un balón a uno ¿Vale? ¿Te preparas? Venga Empieza fuerte 2-1, vamos Vale 2-1 Voy a ir todo el video a arriesgar Yo no quiero ocho rayitas No, no, no Ni yo, ni yo Te lo prometo Te lo prometo Vale Pues que sepa hacer de ganar Venga ¡Vamos! No, no, no Nada, nada, nada No, no, no No, no, no Te das a tu escuadra de confianza Te das como me das Vale Es más Vamos a ir Vamos a ir Primero a una y luego a otra Con cada bola A esa voy Ve a esta y luego a esa Vale Así se me está rompido ¡Ah! El mío al menos ha tocado palo ¡Listo! Eso es por... Tiene una escuadra con cada bola ¡Eh! Pues sí es imposible Es posible con mi... Es cuadra confianza Pues nada Con cada bola Una a cada lado Vale No, no, me da igual Quieren su reto a las escuadras Hacerlo a él Porque se va súper bien A ver A ver quién gana Por ahora Cero los dos ¡Rospito! Ha ido mejor la mía que la tuya Vale, eso me da igual Vale, va Nada Nada El perfe de todo ¿Quién prefieres a esa escuadra? Cállate No le sabe No le sabe No sabe No sabe A ver si sabes tú Mira A reventar O de interior Pero de interior fuerte O de empeine Lo que quieras No, dímelo tú Aseguras a mi interior Porque luego le vas a dar de empeine Y vas a decir ¡Eh, claro que yo tiro fuerte! Vamos, Bartolo Muy mejor que la tuya Esta bola te vi tirar Dos veces te vi tirar con esta bola Y metiste las dos en la escuadra ¿Para quién en la escuadra? ¿Tiene perspectivas altas en la escuadra? Para ti muy altas Es cuadra Qué asco de tío Es cuadra Qué asco de tío, hermano ¡Es cuadra, papá! Confía en mi Es cuadra confianza ¿Cuál es la tuya de confianza? ¡No! ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de tío! ¡Al larguero! ¡Qué tonto! ¡Vale! Ahí la he cagado Malísima Ahí la he cagado Malísima Venga Tiene como arena adentro Hacia la tuya, ¿no? Primero Claro ¿Confías o no confías? No No confías No 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 Eso puede contar como escuadra Ni de coña Ni de coña Ni de coña Mira la tuya Mira la tuya La clavo por el agujero Es imposible Es el agujero que la poteca Imposible Ganaste el vídeo Es imposible Imposible Se ríe de mi tiro y hace eso Se ríe de mi tiro y hace eso Espera Me da los tres unos Yo solo quiero que la levante Al menos un poco No es escuadra eso Bueno Es como la mía Ya lo verán en el vídeo Voy a ir a mi derecha primero ¿Vale? Va Observa Va No ¿Cómo que no? Media altura Es media altura Ni de coña No metes ese gol en un partido Y dices al comentarista ¡Qué golazo por la escuadra! Mira Voy a ganar un tío en rama Válgame cómo iba eso No, no, no 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 Vamos con cebollita Quiero escuadra derecha Son cuatro tiros Dos del dos míos Dos van a ir a la escuadra cien por cien Ya veréis el poderío de este puto balón Dale, dale Hay que enseñarle este balón al mundo Para que un jodido angry bird esos Mira Mayra No, no Madre un angry bird Necesitan ampliar eso Le ha salido hasta pico al globo ese Cuando decimos que este balón que es una cebolla Es literal Mira como está puesto Tú dime que balón se puede quedar así, bro Se ha quedado como un jodido en River Hermano, hermano Qué barbaridad No se ha huevado, ¿no? No, mira Pues me queda la otra escuadra Esa, ¿no? Sí Tío, ¿por qué me salió en tu asa? No creo Vamos a tener desempate con los palos No puedo dar más palos, te lo juro Alguno hay que darle Yo estoy obligado Me cago en el mar Tres, tres Tres, tres A tu escuadrita Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que lo saquen en el vídeo Me he repalado que flipan Que lo saquen en el vídeo, por favor, he hecho Ha sirvado y todo He hecho ¡Vxo! Tres Music Madre mía Madre mía Madre mía Eso es linda Me falta ¡Bien! ¡Nada! ¡No! ¡Fueron iguales! ¡Fueron iguales! ¡Joder! ¡Que gano en las escuadras a Gómez! ¡No, tío! ¡Cómo duele ese balón! Goles Olímpicos, todos los balones colocados Empiezas tú Recuerdo que vamos 3-3 ahora mismo 3-3 Y aquí veo indiable meter alguna Venga Empieza por delante mejor ¿Por qué? Donde tú quieras O meto esta o estoy jodido Empezando por atrás no vas a meter ni una Ni de coña Ah, venga Como se caga, tío Como se caga, eh ¿Qué decías? ¿Que me cagabas? 3-3 La primera, para él Que suerte, tío No No Vale, ahora que hago con esta No 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 Vale, voy a intentar algo super heavy Tirarla aquí normal que el bote y el bote Porque el bote de esto puede salir Para allá o para allá 10 razones ¿Vale? No, no Que mierda acaba Acaba 10 razones Cebollita Cebolla Me aparto de aquí, eh Que animal Una lleva Pegan dos Hoy que toque mi niño Vamos Dios La tengo Esta no la mete, es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Turno de papá Venga amigo Hace falta que siga Hace falta que siga Hace falta que siga Hace falta que siga Ay, no me salio Si, si, si Mira, mira, adiós No te creo Me quedan 3 Me quedan 3 My friend Estas, estas Un cogido Tienes miedo Tienes miedo Pero me quedan las dos partes Ya Que bonita Te queda una Ay Dios Como un capullo Nunca, nunca gane un video Si la última vez Nunca, nunca Dios Estoy nervioso Va Si, si, si Si, si Ah, que pringao Ah, que pringao Ah, que pringao Desempate Desempate No, no, no Que maravilla Que maravilla Que maravilla Bueno chicos, esperemos que os haya gustado el video Un día más en la oficina Un día más ganando a Gómez Tío, cuantos tiktoks, videos de youtube voy a hacer esto No se, pero no voy a parar Por aquí os dejo nuestros instagrams Vamos a seguir suscribiéndoos todos Que quiero llegar a 300.000 seguidores este año Y nada, dejaos un like Comentar un comentario bonito Y os queremos Chao Hello, welcome Hello, welcome